...de ti, mi vida no es vida sin ti... ...y con tragos del gol he podido olvidarte, me amaste en mi pensamiento... ...todavía en las noches se están a tocarte y siento un presentimiento... ...tomaré hasta que salga el sol, vuelvo a cruzarte y luego de la nepe perdí... ...tomaré mis maletas, volaré con mi rostro cansado... ...no se le conté el humo del día, tomándose tira... ...soy el mamá junto de la herida, rotado como mi cumpila... ...no he dormido ni mi medicina, se convirtió en una bebida... ...no es existente, vuelvo a la herida, tengo emoción, causas en mi vida... ...intensas doloridas y abusivas, vine a buscarse al amanecer... ...que ya se siente con al parecer, no sé si me quisieras hacer feliz... ...y te vuelvo a sentir a las noches... ...que eres una chica así, que me lastima... ...cuando te pierdas de las dos, viste en la rima... ...que no te pierdas de la muerte de despedida... ...que no te pierdas de la vida... ...no te pierdas de la vida... ...y la herida, rota... ...no se me la pierdas vos, si quieres que me anima... ...que no te pierdas de la tristeza y despedida... ...por qué no te pierdas de la vida de despedida... Por ti, haría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no iría sin ti. Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar, solo espero que la vida me alcance, te rego a Dios pa' que me puedas perdonar, apiárate de mí, baby, dame un chance. Me fui una estúpida, mi amor, eso lo sé, más le prometo que no te fallo otra vez, y con toda la tequila del mundo calmaré esta seda, no dile que me estoy muriendo, se juzgaré. Yo recuerdo cada ocaso entre sus brazos, mi boca perdiendo en su regazo, y aunque te fuere, se parte de estos lazos, mi corazón palpita, apretar he hecho pedazos. Por ti, haría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Sin ti, haría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Sin ti, mi vida no es vida sin ti, sin ti, sin ti. ¡Gracias!